Buenos días chicas, son las 9 de la mañana del día 9 de febrero y esta noche hemos dormido todos fatal porque Paco se levantó a medianoche nervioso porque decía que le quedaba algo del trabajo por terminar y que si no, no terminaba, tal, no podía dormir, total que se levantó con esto que se levantan con él los perros, para arriba, para abajo, Julia, ya me desperté yo, Julia no paraba de moverse, pero no paraba de moverse, patadas, he dormido fatal y nada, hoy me he levantado pronto porque quería terminar ya de pintar el cuarto de Julia que estoy ya deseando terminarlo, vale y ya ayer estuve pegando toda la pegatina que justo ahora os voy a dejar todo el proceso que he estado haciendo de su cuarto estos días que no he grabado así que bueno, pues os dejo con lo que ya he avanzado y luego os enseño que voy a hacer hoy de su cuarto, vale aparte también creo que vamos a tener visita porque vienen mis padres esta tarde para empezar a hacerle eso que os comenté en su habitación o sea, dentro del armario y mi padre me va a poner como unas baldas y se quedan hasta mañana así que hoy tengo bastantes cosas que hacer vamos a desayunar y a comenzar con el día bueno chicas, ya he dibujado las nubes y ahora me voy a poner a recortarlo bueno chicas, pues ya he recortado las nubes me ha costado la vida porque esta panzi no me deja pero ya están recortadas así que voy a intentar empezar a pegarlas ya en la pared bueno chicas, os cuento como va la actualización del cuarto de Julia y es que, mira, os enseño que, bueno, el dibujo que voy a hacer que ya os enseñé es este en la pared, vale ya he recortado la luna la nubecita estas nubes bajas también las tengo las estrellitas también las tengo y me apetecía también ponerle estas letritas lo que pasa es que yo no voy a poner el Dream Big Little One sino que voy a poner los sueños de Julia vale entonces he buscado una tipografía que me gustaba y bueno, pues la tengo aquí ya la he sacado con este tamaño en... en... a ver... sí en... en Photoshop y la tipografía se llama The Skinny vale, por si os gusta la podéis encontrar en Dafont y es esta y las he sacado en papel con la presura veis pues ya las tengo aquí con la... con esta medida que es la que yo quiero bueno y como la voy a... a trasladar a la... a la pared pues básicamente haciendo también plantillas como... como lo voy a hacer pues he pegado en la tabla de corte que tengo que es esta de aquí veis esto es una tabla de corte que aquí se puede trabajar con el cúter y demás y... y no se daña la superficie bueno, pues he pegado en la tabla de corte eh... una cinta de carrocero veis que la tengo ya toda cubierta de... de cinta de carrocero y lo que voy a hacer es ir pegando la plantilla en la cinta de carrocero vale para ayudarme a... con un cúter y... y una regla la voy a ir recortando y luego aquí se me va a quedar la plantilla que luego pegaré en la pared y pintaré encima entonces pues se va a quedar eh... la silueta que es lo que a mí me interesa y se va a quedar perfecto ya luego os iré enseñando cuando lo... lo pegue en la pared y demás esto es algo que se me ha ocurrido a mí y no sé cómo va a funcionar porque nunca lo he hecho pero bueno tengo la esperanza de que funcione bueno chicas ya tengo lo que es eh... todas las letras recortadas entonces ahora lo que voy a hacer es ir quitando las plantillas veis y se me queda eh... lo que era la plantilla inicial veis con el recorte que esto es lo que luego voy a pegar en la pared y pintaré encima bueno chicas pues ya he retirado todo y se me han quedado lo que es la plantilla que esto es lo que luego pues voy a pegar en la pared ¿qué os parece? ¿funcionará el invento? bueno chicas pues ya estoy aquí pegando en la habitación de Julia las cositas mirad ahí va la luna la nube y las nubes bajas me faltan las estrellas y la... las letritas mirad eh... para pintar encima porque obviamente no voy a pintar así o sea no voy a pintar con la de esto echando esto despegado entonces tengo esto este... esta cinta de carrocero que me vendieron que es justo esta que me vendieron en... en Bauhaus cuando fui a comprar la pintura ¿veis? y es una cinta que se puede mmm... que es flexible ¿veis? es cinta de pintar para curvas de Tessa y vienen 25 metros de 25 centímetros o sea 25... vamos a ver 25 metros por 25 milímetros de ancho y es justo justo esta de aquí que tengo ¿veis? a ver si enfoca ahí y bueno pues la estoy pegando ahí en todo bueno señoras ya he desayunado madre mía que cara tengo hoy jojojo y lo que voy a hacer es voy a hacer pan antes de subirme para arriba porque como ya os he comentado esta tarde vamos a tener familia aquí y yo sé que a ellos les encanta y como normalmente ya siempre hacemos el pan en casa pues voy a aprovechar ahora por la mañana para hacer el pan tengo que deciros perdón tengo que deciros que el pan que os voy a enseñar ahora yo creo que ya lo he enseñado pero me lo habéis pedido que os lo ponga más veces eh... dura pues una semana o sea cinco o seis días perfectamente porque no nos llega o sea no nos dura tanto como una semana nos dura más o menos una unos cinco o seis días el pan y está buenísimo desde el primer día hasta el último que se nos acaba está buenísimo no se pone duro apenas si se reseca a lo mejor ya lo notamos un poquito más seco ya el último día pero vaya por por deciros algo pero es que está buenísimo desde el primer día hasta el último que se nos acaba y es este pan de aquí el que hacemos normalmente es pan de molde con semillas de amapola y esta es la receta bueno vamos a omitir las sugerencias para que lo veáis mejor ahí está y sale buenísimo yo lo suelo hacer en tres partes o en cuatro primero la masa madre se dejan esperar 30 minutos luego se hacen los pasos y hay que ir esperando eso es un poco tedioso pero bueno como son pasos muy rápidos yo ahora echo todos los ingredientes y lo dejo media hora y me voy yo a hacer mis cosas y a la media hora o cuando me acuerdo vuelvo y lo saco y le echo el siguiente paso así y durante el día lo voy haciendo o durante más bien durante la mañana tampoco es que eche un día en hacer el pan y y listo y ya tenemos pan pues cinco cinco días cinco o seis días así que manos a la obra voy a ponerme un poco de corrector ¿vale? mirad los peludos mientras su madre acaba de poner público el vídeo de hoy están tomando del sol del rayito del sol que entra por la ventana es que es un amor a ver un niño uuuh canta amor a ver uy que bien se está el sol y nada ahora sí que sí que me bajo voy a hacer el siguiente paso del pan y empezamos con las estrellas y la pintura y el firme cantero buenos días buenos días vaya noche que mala sí bueno chicas misión cumplida ya he dado la primera capa de gris estoy súper contenta y nada voy a bajarme a hacer la comida que de hecho es que no sé ni qué hora son las doce y media pero poco tiene que comer a las o sea tiene una rueda a las doce y media así que para la una y media tiene que comer así que bueno voy a dejar que esto se seque un poco y justo después de comer le doy la segunda capa y en principio ya estaría listo bueno listo habría que quitar toda la plantilla y bueno pues darle los toquecitos de color las sombras los ojitos los coloretitos y demás pero eso ya es muy fácil y esta tarea de vino mi madre así que supongo que me ayudará mirad que guay estoy súper contenta que guay estoy deseando ver el resultado vale que maravilla que maravilla y por supuesto el goldito no me abandona peluche peluchito mi vida el amor has venido con mamá no mamá vas a hacer la comida si mi vida si pues venga vámonos venga vámonos vamos a hacer la comida papá ven venga vamos muy bien con su madre bueno hoy voy de una cosa en otra acabo de bajar a la cocina y me había olvidado el pan mirad todo lo que ha subido la masa así que la voy a pasar al molde y de ahí se deja pues una orilla mientras comemos y justo después de comer lo voy a meter en el horno y ya estaría el pan listo vale así que de eso pues nos olvidamos y hoy voy a hacer lasaña así que me voy a poner a tope en la cocina chicas bueno chicas me he puesto la bata porque hace frío mírate con la nariz congelada y nada deciros que estoy aquí liada con la con la lasaña y que estoy haciendo esta lasaña del libro de la Thermomix mirad es esta de aquí este es el resultado y bueno es bastante larga si llego a saberlo no sé si la habría hecho hoy mirad tiene esta página ya voy terminando la salsa boloñesa ahora voy a empezar con la bechamel me queda todo esto el montaje pero el montaje es muy sencillo y aquí pues explica cómo se va montando primero una capita de carne luego las las láminas más carne esto es queso la bechamel y más queso y voy a utilizar esta lasaña que me enviaron en una cajita de estas así como healthys y son lasaña de o sea son placas de lasaña de maíz y arroz así que y ya vienen precocinadas son sin gluten y mirad qué buena pinta bueno esta es vegetal la mía es de carne o sea mi lasaña que la voy a hacer de carne esta de la fotito es vegetal ¿qué os parece la comida de hoy? bueno chicas mirad qué pinta la lasaña pero no me va a dar tiempo porque Feme Cantero tiene la reunión a las dos y se me ha echado el tiempo encima son las dos y todavía tengo que meterla en el horno así que yo le voy a hacer a él otra cosa para comer y y nada que la voy a meter en el horno corriendo y voy a hacerle algo rápido a Feme Cantero bueno chicas pues ya he comido no os he enseñado la comida pero os voy a enseñar cómo ha quedado la lasaña yo me he comido un trocito mirad qué buena pinta está buenísima así que nada como Feme Cantero no ha comido pues esto cenaremos esta noche y mirad qué pedazo de pan por favor qué buena pinta mirad está calientito guau qué pintarraca de pan madre mía y bueno voy a recoger lo que me queda de la cocina y me voy a subir a darle la segunda capa al testero de Julia así que son las 3 y 20 de la tarde y en un ratito estarán aquí mis padres sobre las 5 y media una cosa así así que quiero terminar lo de la pintura antes de que ellos lleguen y así ya finiquitar la pintura de una vez por todas en el cuarto de Julia bueno chicas misión cumplida vale ya le he dado la segunda capa al testero qué ganas tengo de quitarle las plantillas ah digo me he llenado la cara de pintura y es que no sé quiero que veáis los detalles o sea mirad ahí están veis ahí como en el trasluz la los sueños de Julia esas letritas luego las quito y se quedan en blanco por favor espero que haya quedado bien porque es que me muero de ganas mirad las estrellas ahí también hay una estrella aquí hay otra la luna la nube las nubecillas bajas uy qué ganas de quedarlo ya y ver cómo queda todo me muero de ganas madre mía madre mía qué chuli qué guay mirad qué guay el color qué guay qué guay y son las 4 de la tarde mis padres ya han salido de ronda así que voy a recoger lo que he ensuciado de pintura y me voy a duchar porque creo que luego o sea en un rato y cuando lleguen y demás pues en principio vamos a ir a comprar las maderas para dentro del armario así que pues eso que me voy a duchar bueno chicas pues ya estoy duchada y vestida normal con mi pancerilla mirad qué panza a ver que creo que ayer cumplimos semanas y no nos he enseñado mi panza y hoy mirad cómo va esta camiseta ya no me entra bien pero mira qué gordita yo creo que entre ayer y antes de ayer me dio un estirón porque estaba súper súper incómoda madre mía madre mía por cierto ya cumplimos semanas 29 semanas señoras es que como como no grabé ayer pues no nos había dicho nada así que 29 semanas ya madre mía o sea la semana que viene estaremos en la semana 30 y sólo faltarán 9 semanas para que venga Julia madre mía qué rápido está pasando ¿vale? sí que me muero de ganas por verle la cara madre mía madre mía bueno no me enrollo que tengo que limpiar las cosas de la pintura bueno me he asomado a la ventana y justo estaban llegando mis padres así que voy a recibirlos mirad los peludos cómo están he hecho unos bollos y eso que el día está calentito bueno voy a salir bueno chicas pues hemos pasado toda la tarde prácticamente en Leroy Merlin viendo qué tableros tenemos que comprar y nada son ya casi las 9 de la noche estamos montando detrás las cosas que hemos comprado y nos vamos a casa para para cenar algo así que creo que voy a cerrar ya el vlog aquí porque no voy a grabar mucho más así que nada que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana mañana ¡Gracias!